Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, estamos aquí en Class of Clans y bueno, os traigo el vídeo tan esperado, ¿vale? El que todos decíais Diego, haz un clan, por favor, haz un clan, no sé qué, para suscriptores, tal cual, pas cual Pues bueno, ya, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, el clan No Packets, eh... el nombre lo dice todo yo creo, ¿vale? Bueno chicos, ya está aquí el clan de suscriptores que todos pedíais, ¿vale? Voy a enseñarlo un poquito, bueno, estamos aquí unos pocos Eh... el co-líder, el que os decía que me iba a ayudar en todo va a ser Fito Poveda, ¿vale? Que ya lo he puesto como co-líder Estos son dos amigos que han entrado, ¿vale? Y puede que entre alguno más, ¿vale? Eh... vosotros en cuanto veáis el vídeo ya podéis entrar, eh... no lo voy a poner público sino por invitación Tenéis que poner en el mensaje que sois suscriptores, ¿vale? Para que no se... para que no manden invitación gente que no conozcamos o algo, ¿vale? Eh... como vamos a agregar solamente a suscriptores, eh... pues decirlo, ¿vale? Para que ninguno por ahí que no conozca a nadie se una O sea que en el mensaje poner sois sub y ya os aceptamos simplemente, ¿vale? Las normas, bueno, pues las ponen ahí arriba, aceptamos a todos los niveles, ¿vale? Eso es que decíais Diego, pero me vais a aceptar, es que soy ayuntamiento 3, soy ayuntamiento 5, 6, 8... Sí, aceptamos a todos los niveles, hasta si habéis empezado con una cuenta nueva, la aceptamos igual, ¿vale? Todos iremos creciendo, tranquilos, que no pasa nada, ¿vale? Siguiente norma, eh... ser activos, ¿vale? Muy, muy, muy importante, yo creo que esta es la norma principal, ¿vale? Si sois activos, eh... vais a permanecer en el clan todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Eh... ya lo dije yo en el vídeo anterior, pero bueno, lo vuelvo a repetir Todos aquellos que no sois activos, que juguéis una vez o dos por semana, no entréis, ¿vale? No entréis porque os vamos a acabar echando y no queremos echaros, ¿vale? Pero ya digo que es que si no vais a jugar mucho, si no sois activos y no os conectáis por lo menos una vez al día O una vez cada dos días como mucho, eh... no entréis, ¿vale? Porque ya digo que es que no sirve de nada, este va a ser un clan que voy a intentar que sea top Eh... como pone en la descripción ahí al final, voy a intentar que sea top Y queremos... pues a ver, a los mejores no, pero queremos a gente activa Solo con ser activos en el caso clan ya se puede hacer bastantes cosas buenas, ¿vale? Bueno, segunda norma era esa Tercera, 200 donaciones mínimo por temporada, ¿vale? Eh... esto porque en vez de donaciones equilibradas como hacía en el antiguo clan de suscriptores que tuve Eh... básicamente porque mucha gente ataca, por ejemplo, yo ataco solo con aéreo Y si empezáis a pedir magos o arqueras yo no os puedo donar Eh... como a mí me va a pasar a mucha gente Y luego vienen los problemas de que al final de las temporadas vais a empezar Diego, Diego, no me eches por favor que no tengo tantas donaciones, no sé qué Bueno, pues por eso está esto, ¿vale? Porque normalmente se suelen pedir donaciones equilibradas Que no estaría mal que vosotros la cumplieseis, ¿vale? Esto lo pongo como un mínimo, ¿vale? Como un mínimo Que me parece muy poco, ¿vale? 200 para 30 días que duran las temporadas ahora Eh... bueno, 30 días no, 27 creo Eh... en 27 días se tienen que donar 200 Pero vamos, si no se donan 200 el primer día o el segundo Mal vas Pero bueno, que esto es un mínimo, chicos, para que no os preocupéis por las ganaciones Simplemente lo que queremos es que donéis, ¿vale? Que donéis, que no cuando os pidan y tengáis no os quedéis con ello, ¿vale? Simplemente que donéis Porque así el clan se hace más grande y es mucho mejor todo Siguiente norma, atacar las doce en guerra Si no, a la mierda, como pone en el emoticono ese Y es verdad, chicos, o sea, todos aquellos que no hagáis dos ataques A no ser que... que es que os haya surgido Yo que sé, que se os haya ido a la luz en casa O cualquier problema Eh... lo vamos a echar No a la primera, pero sí que se le dará un aviso En plan, como en la siguiente guerra vuelvas a hacer lo mismo Te vas a la calle Y ahí no vamos a tener compasión por nadie, ¿vale? O sea, que si veis que no vais a poder porque vais a ir de viaje O vais a andar liados con estudios, o vais a andar liados con cualquier cosa El emoticono este que veis en verde lo ponéis en rojo ¿Cómo se pone en rojo? Muy fácil Vais a mi perfil, aquí donde pone guerra de clanes Le dais al rojo a no Y ahí ya se habrá cambiado Bueno, espera, actualizáis un momento Porque si no actualizáis pues esto no va para nada Aquí ya está, ¿veis? Ya estoy en rojo, ¿vale? Si no vais a poder atacar en guerra os ponéis en rojo Porque va a haber por lo menos dos veces por semana guerra, ¿vale? Ya diremos los días y tal Por eso una guerra, o sea, una guerra, una norma que no he dejado poner aquí Porque no entraba Es que estéis muy atentos a los mensajes generales, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los mensajes generales voy a poner cuando va a haber guerra Al principio, ¿vale? Porque luego ya los días serán los mismos siempre Pero voy a poner el mensaje general cuando va a haber guerra Y luego otro mensaje general que va a haber Es cuando encontremos un rival en guerra Ya sea a la hora, así para que nos dé tiempo a mirar A ver cómo es el rival y tal Diremos en el mensaje general la estrategia para esa guerra O sea, ¿a qué me refiero con estrategia? Pues bueno, pues que si hacemos el ataque espejo El ataque espejo es que el 1 ataca al 1 El 2 al 2, el 3 al 3, el 4 al 4 O hacemos otras estrategias, ¿vale? Pero la estrategia la diremos por mensaje general Una vez encontrado rival para guerra Así que muy atentos a los mensajes generales Si veis un mensaje general Verlo porque es bastante importante, ¿vale? Y bueno, la última norma Ahora me amplío un poco Pero bueno, son lo básico Las normas que he puesto aquí Veterano se gana, no se pide ¿Por qué pongo esto? Pues bueno, en el antiguo clan de suscriptores Era entrar un chico Y que nada más entrar y dijera Diego, ¿me puedes hacer veterano o tal? No O sea, aquí veteranos no va a haber Hasta dentro de un tiempo, ¿vale? Porque como la misma palabra lo indica Veterano es un tío que lleva bastante tiempo en el clan Que nos conoce a todos Que habla bastante con nosotros Y que conoce todo el clan Todos los detalles, ¿vale? Y es bastante bueno Entonces veterano lo voy a hacer Cuando llevéis mucho tiempo en el clan Y cuando sepáis más o menos Cuando hagáis muy buenos ataques en guerra ¿Vale? No voy a hacer veteranos así Porque sí a la mini, ¿vale? Porque no, eso no me gusta Y así los clanes se van a la mierda Entonces es eso, ¿vale? Lo básico ya lo he dicho Ahora vamos a ponernos Un poco más detallistas, ¿vale? Por así decirlo En el clan no va a haber gente Que no cumpla las normas que ponemos O sea, si nosotros decimos en la estrategia Vale, podéis hacer los dos ataques Y decís, bueno, yo hago los dos ataques Me da igual como los haga Pero no me pueden echar No Las normas son las normas Y si nosotros decimos Que el primer ataque es el espejo Y el segundo Hay que esperar tantas horas para hacerlo Para dejar margen Como te las saltes También te vas a ir a la calle O sea, me da igual Que hagas los dos ataques en guerra Pero como no cumplas las normas Te vas a ir a la calle Es simple, ¿vale? Lo quiero hacer así Y diréis Buah, Diego, es que te lo tomo muy en serio No sé qué Me lo tomo muy en serio Porque es un juego de guerras, ¿vale? Es un juego de guerras Y si te metes aquí Se supone que es que quieres ganar Si no, vete a jugar a las Barbies, ¿vale? Lo digo por luego la gente Que se lo tome muy a pecho Que diga Es que te lo tomas muy en serio No sé qué Es que es un juego de guerras Es que no admite Vosotros si os compráis un juego de carreras Querréis ganar Digo yo, ¿no? Si no, no os compráis el juego O sea, no vais a quedar últimos Y decir Es un juego ¿Qué más da? Estoy quedando último No O sea, es un juego de guerras Pues se trata de ganar Si perdemos Pues será por algo Habrá hecho alguien algo mal O pasará algo Pero no empecéis con el Es que es un juego No te lo tomes a malas No No O sea, no Es un juego de guerras Que hay que ganar, ¿vale? Esto ya lo quiero decir Para que luego no haya confusiones Entonces Poco más, chicos Ya digo Estar muy atentos a los mensajes generales No hagáis el tonto Por los mensajes estos de aquí Del clan Por aquí No hagáis el tonto Espera, vamos a aceptar por aquí No hagáis el tonto En plan de que empecéis a poner mensajes a lo loco Ni nada, ¿vale? Luego otra cosa también Es que no O sea, me podéis preguntar algo Por el chat Del canal y tal Pero no mucho, ¿vale? Porque al final La experiencia que tengo Es que me acaba agobiando, ¿vale? Sí que en los otros clanes que he tenido Pues sí que han empezado a preguntar Un montón, ¿vale? Porque yo Os contesto a todos en los mensajes de Twitter De aquí de YouTube Y todo Pero llega un momento en el que cansa, ¿vale? Llega un momento en el que cansa Y si estáis todos los días Preguntando cosas del canal Pues cansa, ¿vale? Los primeros días pues podéis preguntar Pero Lo que nosotros queremos es que aquí Todo esto Se hable de cosas del clan, ¿vale? Cero de YouTube O sea, como si yo fuera uno más de vosotros No me tratéis así como más, ¿vale? Soy el líder Fito el co-líder Y nos tenéis que tener respeto, ¿vale? Bueno Tenéis que tener respeto a todos Pero lo que digamos nosotros Es como si fuera misa, ¿vale? Si nosotros decimos tal, es tal Si nosotros decimos cual, es cual, ¿vale? No admite No admite más cosas O sea, no voy a decir Nada, Diego Es que a mí me dijo Yo qué sé Por poner un ejemplo Sergito Que atacara así O que hiciera esto Si no es veterano Co-líder o líder Cero caso, ¿vale? Sí que por ejemplo Al atacar pues podéis guiar un poco De lo que os diga la gente Eso no os voy a decir que no Pero me refiero En el sentido de Que os diga por ejemplo Sergito Que ataquéis al 8 Y yo os he dicho Que ataquéis al 7 Como ataquéis al 8 Vais a tener un problema Claramente, ¿vale? Con esto no os quiero asustar Ni nada Simplemente son las reglas Que tienen todos los clanes tops Por ejemplo Si entráis a Mejores clanes aquí De General de España Es que son las mismas reglas Que tienen todos, ¿vale? Hay que tener reglas Porque yo en el antiguo Clan de suscriptores Si que no tuve muchas reglas ¿Vale? Tenía algunas pocas Y me cansé por eso Porque la gente hacía Lo que le daba la gana Entonces este clan No va a ser así Este clan va a ser Un poco más medido En todo Así que poco más chicos Aquí está el clan de suscriptores Lo que queríais Espero que os hayáis visto el vídeo Espero que sepáis las normas ¿Por qué? Porque os la voy a preguntar al entrar Y el que no se la sepa Pues vas a tener Un pequeño problemilla Básicamente se va a tener Que salir del clan Hasta que se sepa las normas Pero bueno Sin más chicos Si os ha gustado como siempre Uniros al clan Dad un pedazo de like Suscribíos Comentar Y nos vemos en el Clash of Clans Nos vemos por aquí ¿Vale? Ya me podéis mandar las peticiones Que yo digo que aceptamos A todos los niveles Así que Chao chicos Adiós